Uno de los factores que ayuda al desarrollo económico de un país es la conectividad y el hecho de que lleguen nuevas aerolíneas lo potencia. Y para hablar de este tema estoy hoy con Gabriel Pareja, él es el director comercial de Aruba Airlines. Gabriel, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gabriel, ¿qué te parece si comienzas contándonos los inicios de Aruba Airlines, la historia que tiene? Bueno, la línea aérea comenzó operaciones hace seis años. Nosotros somos la línea aérea Interislas, nosotros comunicamos las islas de Aruba, Bonaire y Curaçao y hasta febrero de este año teníamos operación al hermano país venezolano. También tenemos frecuencias a Estados Unidos, específicamente Miami, y desde febrero, como les estaba mencionando, cuando se suspendieron las operaciones en Venezuela, se optó por entrar al país nuestro. Desde hace tres meses estamos operando la ruta Río Hacha y tenemos la buena noticia que en el mes de diciembre vamos a entrar con dos duelos directos, uno desde Barranquilla y otro desde Medellín. Y esta es una excelente noticia para ciudades como Medellín y Barranquilla, pero cuéntanos de cuáles fueron los retos que ustedes tuvieron que sobrepasar para estar en el punto en que están hoy. Bueno, la línea aérea tenía frecuencias constantes, ciudades como Maracaibo, como Las Piedras, Barquisimeto, Valencia, con un alto flujo de pasajeros para las islas y también para todo lo que era el Caribe. Pero a raíz de la situación, la línea aérea optó por buscar otros mercados diferentes. Entre ellos seleccionaron a Panamá, seleccionaron a Colombia, y pues tomamos la decisión de entrar a este mercado, y especialmente aquí a Antioquia, con la ruta Medellín-Aruba. Es muy claro que para ciudades como Medellín y Aruba, esta es una oportunidad de los turistas de esas ciudades para ir a conocer Aruba, Curazao y otros destinos, pero también hay una oportunidad de negocios muy importante para los locales, cuéntanos más de eso. Hay una segmentación muy alta de viajeros que por motivos de turismo salen de acá desde la ciudad de Medellín hasta la isla de Aruba, pero como lo mencionábamos, lo que se busca es que no solamente sea un segmento de turismo, sino que también haya motivos de negocios, motivos de trabajo, motivos incluso de salud, que como de pronto ya muchos de ustedes lo conocen, las personas de las Antillas holandesas están buscando temas médicos acá en nuestra ciudad. Entonces, no será un flujo de personas de aquí para allá, sino que también de las tres islas tengamos una movilidad hacia acá, hacia nuestro departamento. Bueno, y ahora la pregunta que seguramente muchos están haciendo, ¿qué atractivos hay en esos destinos? Bueno, principalmente los tres destinos son destinos de playa. Aruba tiene unas playas que han sido catalogadas como una de las mejores playas del mundo, pero adicionalmente no es solamente el tema natural, el tema de playas, sino que también se puede contar con los temas gastronómicos, con los festivales culturales, el tema de compras también pues es llamativo para nosotros en destinos como Aruba o Curazao, pero creo que básicamente sería este tema de playas y de todas las actividades que se pueden hacer hoy en día dentro del mar. Bueno, y seguramente a quienes nos estén viendo desde Aruba, Curazao o Bonaire, se van a antojar también de venir a conocer lugares preciosos en esta parte del continente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los esperamos a todos para que puedan disfrutar de este vuelo y conozcan el ABC del Caribe. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.